Te acordás las cosas que soñábamos hacer Te acordás las veces que probamos terminar Te acordás que no pudimos aguantar Que tuvimos que volvernos a buscar Y hoy me odias, no, no puede ser Te acordás las cosas que tuvimos que pasar Te acordás las veces que buscamos soledad Te acordás cuando jugamos en el mar El amor no nos dejaba respirar Y hoy me odias, no, no puede ser Música Música Te acordás cuando jugamos en el mar El amor no nos dejaba respirar Y hoy me odias, no, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser